Por mi no pasan los años, soy cada vez más machote Mirando me ha confesado que esta preñasta lo conoce Con el embarazo no sé por qué te entusiasma Ya no eres solo un coñazo sino también un fantasma Un respeto a tu papá, lo dicen todas pa' escuchar Por partido no importa ya, que tanta viada te sienta falta La silencio, soy el plan, peleándome, 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 se da El riquito es un papá, se va a decir tu papá y voy a hablar Se te va a caer el pelo si me retas a cantar No vas a ganar el duelo si se trata de afinar Ay Dios mío, qué cangueo, como aquí en el playoff Cuando canto, yo digo, eh, no hables tanto, que me mareas Cuando termino un concierto, como lloran las nenas Como acabas medio muerto, la gente llora de pena Me rito en la grúa, es súper alucinante Falta el casco y el mono pa' parecer un currante Corta el rollo, vengo allá Yo te lo juro, me amove a escapar Y aquí hablamos de cortar Corto las mangas y estamos en paz Ley de morro, ¿quién va a dar? ¿Por qué se trata? Nos vas a pagar ¿Quién más típico? ¿Quién será? ¿Quién va a ser un poquito a su papá? Me voy a contar el truco, para ser todo un licón Si tú ya estás más caduco, que un yogur del cromaño Ya quisieras mi trabuco, porque es de repetición Tengo al mundo, si digo, weah, tú estás truco ¡Gracotea! Enriquito, ven acá Me voy a darte, mi amor, pa' terminar Copa, conchín, vengo allá Desplótame un tango, que lo haces genial ¿Qué por cierto más mortal? Son como un coltron y un cementer Que parezca más genial La familia, vamos, en los cositas Los pollones que tenemos, montajes solo son Si hay falta, nos metemos Los guantados del vinteón Lo importante es que llenemos El vicente y el calderón Esas necias, se lo han tragado Los iglesias, nos han pegado Nos entera, el culebrón Vaya morro, que listos son Un inglesias, viene aquí Que está atento, va al marketing La pesceta, me va, me va Y digo, ¡ah! Que está bueno ¡Ahí te queda! Tony Las Vegas y Lolo Pocholo ¡Ahí te queda! ¡Ahí te queda!